Yo me llamo Enid Briceño Calderón, soy de Ecuador, tengo cuatro niños, la mayor tiene 14 años, la segunda de 10, la tercera de 4 y el peque que tiene 4 meses. Yo soy nueva de aquí, de este centro, que me he enterado de una amiga, que la canguriteca está muy bien para los peques, que se vayan adaptando así ya para ir a la guardería, luego al cole, y está muy bien. El niño viene muy contento y con dos días que he estado aquí, fenomenal. Como tengo unas horitas de trabajo con una señora mayor, entonces con el peque no lo podía llevar al trabajo. Y como voy una vez a la semana, y aquí al niño lo puedo dejar una vez a la semana, unas 3 horas, 4, y eso es lo que yo necesito. Y ayer ya empecé, y lo he dejado y se ha portado muy bien el niño. Es una ayuda que nos ayudan aquí, en el centro, para que nosotros podamos buscar trabajo, poder trabajar unas horitas, porque con la situación que estamos, está muy difícil. Cuando yo vine, estaba en eso de la peseta, yo en eso de la peseta no entendía nada. Y como mi país era el dólar, y entonces cuando yo iba a las compras y me decían en pesetas, y yo no sabía cuánto tenía que pagar, y eso recibí la vuelta, eso sí me costó. En los primeros meses me costó la dotación, porque no estaba rodeada con mi familia, estaba sola, con mi marido. Mi primera hija me tocó dejarla ahí en mi país, muy pequeñita, la dejé con un añito. Entonces, me costó, fue muy duro. Muy duro y no poderme comunicar con ella en ese tiempo. No había ni teléfono, mi madre no tenía teléfonos ahí en el pueblo. Era fatal. Ha ayudado muchísimo, al menos a mí me han ayudado y me siguen ayudando. Nada más.